¿Por qué no nos apareces? ¿De dónde voy a saltar? ¿De dónde voy a saltar? ¿Qué? ¿Qué? Esto va para los bloopers. Se rompe el sillón. Bueno, sale mal. Trivia sale mal. Trivia sale mal, se rompe el sillón. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. No, por favor, es que ¿por qué me avisas? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, ahorita como podrán ver en el título del video vamos a jugar trivia de cultura general, a ver quién de las tres sabe más, quién de las tres sabe menos. Y pues mi mamá nos va a hacer el favor de hacernos las preguntas, así que quédense a ver este video. Bueno, este, estamos buscando aquí las preguntas, las preguntas de cultura general aquí en internet y a mi mamá nos va a hacer el favor de dernoslas y preguntarnos. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a mi canal. Bueno, y para hacer las preguntas, para responder las preguntas vamos a tener que aplicarle un botón. A ver, y el que la trajo primero nos va a responder. Vamos a hacer la primera pregunta. Estoy muy nerviosa. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? A ver, 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 a ver. Pero tienes como diez segundos. Agrio, agrio, ácido, este, dulce, salado y... Ay, es el último A ver ya Cinco, cuatro, tres, dos A ver ya A ver, 10 segundos Salado, dulce, agrio Agri, dulce Amargo 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 Y el dulce no es uno Amargo No No, ajá No Era unguis No, unguis Era unguis No, unguis Umami Umami, unani, umani Umami No, no, no No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta Ni dos segundos Va uno si dos Uno, dos Uno para Mariana ¿Cuál es el lugar más frío de la ciudad? A ver ¡Mongolia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo tampoco! ¡Hungria! ¡Hungria! ¡Hasta bien difícil! ¡Cuál? ¡Holam Batur! ¡Bato! ¡Dato! ¡Correcto! ¿Cuál es el río más largo del Nilo? ¡El Nilo! ¡El Nilo! ¡Amazonas! Es el más extenso ¿Cuál es la diferencia? El Amazonas es el más caudaloso o sea, más ancho y el Nilo es el más largo Cierto, cierto Sí, pero por eso uno tiene que ver No, que en realidad es el Amazonas El Amazonas Pero no, el Amazonas es el más caudaloso y el Nilo es el más largo Algunos pueden creer que es el Nilo pero la realidad es que el Amazonas ¿Ya ves? ¿Cómo se llama la Reina del Reino Unido? ¡La Reina del Reino Unido! Segunda No puedo Siguiente ¿En qué continente está Ecuador? América ¿Dónde originaron los Juegos Olímpicos? ¡No! 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 Punto para Mariana Papá no respondió a ninguna ¿Qué tipo de animal es la ballena? ¡Ah, no! ¡Un cetáceo! ¡Un cetáceo! ¡No! ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! ¡Déjala Pamela! A ver, dejamos este que recuerda ¿Qué colores tiene la bandera de México? Oye, oye, oye ¡Pero en la tierra! A ver, pero casi tu chica no tiene caso ¡No! ¡No! ¡El blanco! ¡El rojo! ¡El rojo es la sangre de no sé quién! Hasta yo quiero saber, pero no sé De los que murieron por la patria No es el que derramaron Es la paz Blanca es la paz Y el verde es la esperanza No sé qué es el verde ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? ¡306! ¡206! ¡Por 100 pesos no manches! Un adulto tiene 206 huesos Tu mamá nos está humillando así ¿Pero aún recién nacido? ¿Cuántos huesos tiene? Puede haber tenido unas 300 ¡Ahhh! ¿Y no vamos a la Karen o qué? No, se juntan ¡Se juntan! ¡Ahhh! ¡Así! Oigan, yo sí sé algo De matemáticos ¡Ay no! No, esa no me la sé En 1945 Eso no importa ¡Ay! ¿Quién es el autor de Don Quijote? ¡No, no, no! ¡Se terminó! Miguel de Cerrantes Sí, Saavedra ¿Cómo no? Obviamente 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 ¡Ay sí! ¿Qué chucha tú? ¿Quién pintó la última C? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ya la puedes ver! ¡Mírala! ¡Rompió la meta! ¡Mírala! ¡Me van a romper mi mesita! ¡Sácatas! ¡Mírala! 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 ¿De qué país se encuentra la torre de Pisa? ¡Italia! ¡Mírala! 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 ¿Por qué se dice que los humanos son omnívoros? Porque... Porque comemos de todo Porque comemos plantas, carnes, legumbres... No, pues plantas y animales. Lechuga, flor... Se denomina el resultado de la multiplicación. ¡Hala! ¡Mandé pa' mi hija! Vamos a ir a comprar el conto. ¡Tresidos! ¡Mírala! 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 ¡Producto! 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 Es que... Es que yo... ¡Ay! Es que ya... Yo ya me voy. ¿Cuántas el océano más grande? ¡El Atlántico! ¡El Pacífico! ¡El Pacífico! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Incredible! ¡Hijo! ¡2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 4, 5! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Se ven! ¡¿Quién es el padre del psicoanálisis? Freud Sigmund Freud Lo estoy viendo Freud Yo lo dije primero A ver como se llamaba su obra A ver Pues esta la interpretación de los sueños Esta la teoría del psicoanálisis La teoría de la sexualidad La teoría de la sexualidad ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Triller de Michael Jackson ¿Quién es el famoso rey de rock en los Estados Unidos? No sé No es el rey del pop ¡Elvin Presidente! ¡Mila! ¿Cómo se llama el nuevo presidente de los Estados Unidos? Yo Biden Yo le pico ¿Qué significan las siglas FIFA? Fútbol Internacional Féderation Féderation Fútbol Internacional Fútbol Internacional Fútbol Internacional Fútbol Internacional Fútbol Internacional Yo digo que vuelvan a grabar esto y yo me vaya No, yo no quiero abrir esto A ver ¿Quién se especializa en los mapas? Fútbol Internacional ¿El 50 es el 100%? ¿Cuánto es el 90%? A ver tú ¿Perdón? ¿Es que lo escuchaste? ¿50 es el 100%? ¿Cuánto es el 90%? ¿49? 45 El resultado de esta 45 ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? Homela, yo tenía a Mercurio ¿Dónde vivimos? ¡Melusquierra! 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 ¿Qué país tiene forma de vota? Italia Italia no es un desastre La moneda del Reino Unido ¡El Euro! ¡El Euro! ¡El Euro! ¡El Euro! ¡El resto de Europa es el Euro! ¿Cuál es el país más poblado de Latinoamérica? ¡Sina! ¡Oye! ¿Qué puedo decir? Y bueno, esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado ¿Quién de nosotros ganó? Ay, no quiero hablar de eso ¿Será? Sí, de ahí tú y... Bueno, esta, mira, la niña Belén que me... Miren, yo no iba a grabar esto Yo dije, yo no sé No me metan en este video Pero yo... Sabré otras cosas Cultura general me... Me... Perdón Bueno Like ¡Denle like! ¡Denle like! Suscríbanse Y... No olviden Esperarse En los próximos videos Ni estudiar Sí Estudien Estudien Se los espero ¡Bye! ¡Bye! Ya, es ok No me iba a decir, pero bueno ¡Do ya! Gracias por ver el video.